Y nos vamos a ir a Marsella en vivo porque esta tarde se juegan los octavos de final de la Copa de Francia y juega el local, por supuesto, el Olympique contra el Paris Saint Germain, el PSG de Lionel Messi, de Neymar, de Mbappé no porque está lesionado, me parece que todavía no llega para este partido y quien está ya en este encuentro que va a ser por supuesto, por supuesto televisado por D-Sports, por donde si no, es nuestro colega Sebastián Cuadrelli, periodista de D-Sports. Sebastián, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío. Hola Darío, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Aquí estamos ya en el velódromo de Marsella, con mucho ambiente en la previa, esperando por lo que va a ser este partido 21-10, hora europea, 17-10, hora de la República Argentina y con la incertidumbre en estas horas, sobre todo por la camiseta que va a usar Leo Messi, ¿no? Porque aquí está la particularidad que en la Copa de Francia las numeraciones van del 1 al 10 y hay una posible oportunidad para que Messi pueda utilizar la camiseta número 10 que habitualmente usa Neymar cuando PSG juega o en Champions o en la Liga, Leo Messi que va a estar presente, vuelve Neymar y vuelve Sergio Ramos que habían estado afuera por lesión. Entonces, a ver, para ordenarnos Sebastián, la presencia de Messi, Neymar y Ramos confirmada, Kylian Mbappé sigue lesionado. Correcto, correcto. Kylian Mbappé no está convocado, no viajó a Marsella. En el día de hoy por la mañana ha llegado el plantel del Paris Saint-Germain con Sergio Ramos presente entre los convocados, con Neymar, Sergio Ramos que padeció una molestia muscular, Neymar que viene arrastrando un golpe en el tobillo y Messi que es el futbolista que ha jugado prácticamente todos los partidos del Paris Saint-Germain desde que retornó tras ser campeón del mundo con la selección argentina y que va a volver a estar presente en un mes que es muy, muy, muy importante para el Paris Saint-Germain porque tiene un calendario apretado entre Copa de Francia, Ligue 1 y por supuesto la UEFA Champions League donde tendrá que enfrentar al Bayern Munich el 13 de febrero. Contanos Sebastián, porque nos decías el tema de la camiseta, si Neymar viene usando la 10 ¿por qué ahora la usaría Messi? ¿El brasileño podría cedérsela? ¿Cómo está resolviéndose esto? Ellos tienen una gran relación, aquí se especula mucho sobre la oportunidad para que Messi vuelva a usar la camiseta número 10 del PSG que la única vez que la usó casualmente fue también en los octavos de final de la Copa de Francia cuando Mauricio Pochettino era el entrenador frente a Niza, pero en ese partido no estaba Neymar porque estaba lesionado pero bueno, aquí sí está Neymar y Messi presente, el que no está es Mbappé aquí lo que se habla es que podría utilizar Messi la 10 y Neymar la 11 nosotros obviamente vamos a esperar hasta la confirmación del equipo porque tranquilamente Galtier puede elegir que Neymar por ejemplo comience desde el banco de los suplentes y por normativa Neymar no podría llevar ningún número del 1 al 11 y teniendo en cuenta que viene lesionado ya varios partidos no sería algo descabezado que el astro brasileño pueda comenzar del banco de los suplentes ¿Y cómo está el clima? Más allá, no el clima ahí en el estadio que me imagino que hay mucho entusiasmo por el partido pero más en lo que es el entorno del PSG que tuvo algunos resultados que no fueron los que esperaba en las últimas semanas que por ahí no está dando todo lo que muchos esperan ¿Cómo se está viviendo eso? Sí, es verdad, sobre todo porque el mes de enero fue bueno para el conjunto parisino porque no tuvo buenos resultados en los últimos dos encuentros ha logrado Galtier conseguir dos triunfos que le dieron un respiro muy importante viene arrastrando muchos lesionados y musculares algo por lo cual también es criticado el entrenador parisino pero en definitiva tiene un plantel que le da recursos para pelear todo aquí hay mucha expectativa también por la renovación de Leo Messi a fin de año sabido es que el PSG deberá reducir considerablemente la masa salarial de cara a lo que va a ser el próximo año porque está excedido pero bueno, en ese contexto afronta un mes como es el de febrero con muchas respuestas a preguntas que se hacen varios ¿Qué pasará con Neymar? ¿Qué pasará con Messi? y todo va a depender obviamente de los resultados deportivos como va a ser este partido que por más que sea un octavo de final es un clásico, el norte contra el sur, Marsella contra París en este caso, la distancia que tiene de 8 puntos contra Marsella en la Liga y por supuesto también lo más importante, el anhelo de todos los parisinos que es poder seguir avanzando en la Champions para lograr ese tan ansiado objetivo por lo cual han contratado a Messi, para tener más oportunidades de ser campeones de la Champions ¿Cómo viene Olímpico? Recién nos decías la posición en la tabla, 8 puntos de diferencia pero ¿qué nos podés contar de este equipo que va a ser el local en definitiva? Sí, bueno, obviamente uno de los equipos más grandes de Francia estaba muy cerca del Paris Saint Germain hace dos fechas atrás pero ha logrado dos resultados que lo alejaron un poco el último perdió 3 a 1 frente a Niza aquí en este estadio como local Alexis Sánchez, que es una de las figuras que tiene este club fue al banco de los suplentes Igor Tudor, el entrenador croata, ex jugador también del conjunto portuario declaró en las últimas horas que Alexis no puede jugar siempre porque también fue criticado por esa decisión que lo alejó en puntos al puntero de la Liga que es el Paris Saint Germain entonces en esta situación aquí hay mucha euforia por enfrentar al PSG por tratar de eliminarlo y seguir avanzando en la Copa de Francia pero la realidad es que los últimos dos partidos no obtuvo un buen resultado Olympique de Marsella que también tiene a Leo Valeri el argentino ex Boca, ex Borussia Dortmund que está jugando aquí pero que hoy no va a ser de la partida por estar sucedido Sebastián, completísimo el informe desde allá, impresionante lo de D-Sports, DirecTV y D-News desde el lugar donde se producen los hechos esta tarde, ya saben, el horario ya lo pudieron ver en el graf octavo de final de la Copa de la Liga de Francia bueno, van a estar jugando el Olympique de Marsella contra el PSG gracias Sebastián un placer, hasta la próxima